El Gobierno de Puerto Rico presenta Cumpliendo con Puerto Rico con el Honorable Gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño. Esta semana Puerto Rico amaneció con el comienzo de un esfuerzo masivo para construir y mejorar nuestra red de carreteras en más de 30 municipios a lo largo y a lo ancho de nuestra bella isla. Nuestra Administración está poniendo a correr 304 millones de dólares para darte las calles y carreteras que te mereces. Esta serie de inversiones se está haciendo posible gracias a una medida que acabo de convertir en ley que autoriza la emisión de 304 millones de dólares en bonos para mejoras públicas. La firmé junto a alcaldes y ciudadanos de la región este quienes me expresaron su agradecimiento porque por primera vez en décadas estamos trabajando juntos para arreglar la red vial que en esa área ha sido descuidada por tantos años. Además de la región este, donde se están destinando más de 115 millones de dólares en obras de construcción de carreteras, los municipios a lo largo de nuestra cordillera central también están recibiendo la prioridad que se merecen. De hecho, estamos destinando 106 millones de dólares para obras de repavimentación, restauración y mejoras a casi 600 kilómetros de carreteras y vías de tránsito en 19 municipios que las rodean. Lo que perseguimos darte con esta inversión simultánea y sistemática en nuestra infraestructura vial es sencillo. Queremos hacer lo que nos corresponde para que tengas calles sin hoyos, carreteras que estén debidamente rotuladas y que te lleven de tu hogar al colmado, a tu escuela y lugar de trabajo de forma rápida y segura. Además de los municipios de la cordillera central, nuestra región este también es un punto focal de esta nueva ola de inversión vial donde se están destinando más de 115 millones de dólares en obras de construcción de carreteras. Entre los proyectos se destaca la inversión de 89 millones de dólares para culminar la fase 2 de la Ruta 66 en la zona este. Otro enfoque de gran envergadura en el este se halla a lo largo de la carretera 3 y la PR53 donde estamos dedicando más de 26 millones de dólares. En esta intersección de la carretera 3 con la carretera 53, por años, cada vez que caen fuertes lluvias, el río se sale de su cauce y se interrumpe por completo el tráfico entre Ceiba, Fajardo y Loquillo, representando un serio problema de seguridad para residentes y visitantes por igual. Gracias a los esfuerzos de nuestra Administración, pronto estos problemas serán cosa del pasado. Recuerda que trabajando juntos, Puerto Rico lo hace mejor.